Con heridas en la cabeza y en el toras causadas con un machete fue asesinado Francisco Manuel Arce Silva. Este hombre de 54 años fue hallado sin vida por lugareños de la trocha Los Guayacanes que conduce hacia el municipio del Paso. Las autoridades indicaron que en la escena del crimen, las personas que ahí se encontraban manifestaron no saber cómo sucedió el hecho. Sin embargo, encontraron un machete, el cual sería el utilizado en la muerte de este sujeto dedicado al oficio del mototaxismo. Dicho elemento serviría como prueba para dar con el responsable. Entre tanto, el cuerpo de Arce Silva fue inspeccionado por peritos judiciales del CETE y de la Fiscalía y trasladado a la morgue de Medicina Legal con sede en Bosconia.